Yo, si te lo dan a mí, estoy contento, no sé. No, justamente. Ese es el punto. Que se lo den a todo el equipo. Todo bien. Hola, hola. ¿Cómo estás? Lo exponen. Un gusto. ¿Cómo te vas? Yo no lo hice. Uy, perdón, te lo di. Eh, tata. Tata. Chau, chicas. Esos son muy lindas. ¿Y vos? Cuidado, campeón, ¿eh? Sí. Cuidado. ¿Y, tata? ¿Te vas a comprar el Rolando? No. Vale. Me estás jodiendo, Diego, ¿no? Con el año de mierda que tuve. Gracias a que me alcanza la guita para mantener a mi familia. No, no. ¿Sabés una cosa? Yo te juro de que... de que cuando Bilardo me llamó, yo estaba a punto de dejar el fútbol. Y dedicarme a otra cosa. No, tatita. ¿Cómo me haces una cosa así? No te me caigás. Vos sos un crack, además. Mirá, te voy a contar una cosa. Cuando yo llegué al Barcelona, no hacía pie. No sabía dónde estaba parado. ¿Sabés lo que me costó? Sí, 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 claro. Igualito a lo mío, Diego. Yo perdí la titularidad en Deportivo Español. ¡Deportivo Español! Un club de la B. Es más, antes de viajar, me llamaron y me dijeron que ya no me quieren más en el club. Ni de suplente. Pero porque son unos amargos. ¿Cómo no te van a querer a vos que sos un crack? Dejate de joder. Y aparte después del mundial que vas a hacer, te van a llamar de todos lados, vas a ver. Gracias, Diego. ¿Vos leés los diarios? Sí, pero no los lea. Sí. ¿Sabés lo que se dice? ¿Sabés lo que dicen los periodistas? Que el Tata Brown vino al mundial de México para cebarle mate a Bilardo. Sí, pero no los escuchés. Eso no es hijo de puta eso. Te vas a amargar. Dejate de joder. Voy a calentar el agua, Diego. No te me caigas. Puta madre que los parió.